hola amigos de youtube cómo están aquí les quiero hacer un videito bien corto enseñándoles estas hermosuras este hermoso ramo voy a dejarlo aquí y como a mí me encantan las flores hice florecitas así como ven ustedes estas hermosas florecitas así son nada más nada menos que con limpia pipas y quedan hermosas así que yo hice este hermoso regalito para una muchachita es para una niña amiga de mi hija así que es un hermoso regalito que le va a dar ella le va a entregar mi hija en la escuela y se lo va a dar a la muchachita mañana así que aquí también le puso ella imprimió esta tarjetita está muy hermosa y también la imprimió más chiquita acá para este lado pero están muy hermosas las las rositas quedan bien bonitas las hojas todo esto así bien bien hermoso se ve lindísimo este hermoso ramito entonces ustedes pueden apreciar el todo el ramo así es que como yo estoy grabando sola nada más no puedo a menos que lo ponga aquí así y voy a tratar de ponerlo ahí y no quiero agarrarlo tanto porque si no se me va a ensuciar pero bueno aquí está esta hermosura de ramito así es bueno lo voy a poner encima aquí de esta almohadita del sillón aquí por acá así voy a ponerla es que ahorita es noche y no esté no se ve mucho la luz así que espero que esté bonito este videito y que se vea bien así que bueno yo les corrí les perdón les quería mostrar este hermoso ramito hecho nada más y nada menos que con limpia pipas son hermosas florecitas simulando que son unas margaritas aquí dice es bonito también de limpia pipas y las florecitas todas muy bonitas y que también es esto se me gustó también como quedó y en la tarjetita también muy cute así que ok amigos eso era todo a ver si puedo hacer un videito haciendo estas florecitas a ver si puedo verdad porque tengo muchos vídeos también que editar y pues la verdad que si son un poco laboriosas pero quedan hermosas quedan muy bonitas este de este lado y aquí es el otro ladito es un ramito es un ramito ramito hermoso no le puse a no le puse como acá abajo un listón nada porque quiero que vaya así solamente con limpia pipas todo así que este es el hermoso videito que yo quería mostrarles estas son las hermosas florecitas así que como a mí me gustan las flores entonces estoy haciendo colores también artificiales y están hermosísimas aquí también unos botoncitos por acá están nuestro botoncito es este 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 es un botoncito este es un botoncito y hay que hacer nuestras florecitas así que ok amigos nos vemos en otro videito por ahí cuídense mucho y que dios me los bendiga muchísimo bye amigos chao bye y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.